Bueno, quiero darte la bienvenida a nuestro día número 19. Ya estamos finalizando estos 21 días de intimidad y la reflexión corresponde en Romanos capítulo 8, verso 31, en la parte A, y dice así. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Hoy esta palabra va para alguien, quizás estás pasando por momentos de temor, de terror, quizás de amenazas, o quizás de enfermedad, o alguna voz que te está inquietando y que está haciendo sentir que estás destruido, pero el Señor te dice, yo estoy contigo, y si yo estoy contigo, yo te voy a dar la victoria, no temas, porque yo voy delante de ti. Así que el Señor te dé gracia y te dé favor en aquello que le estás pidiendo al Señor que te respalde. Y Él te dice hoy, yo estoy contigo. Te voy a invitar para que juntos oremos sobre esta promesa. Padre Santo, presento cada persona que está esta mañana una vez más en este tiempo de devocional de 21 días de intimidad. Y hoy, Señor, oro por confianza. Hoy oro para que cada persona que está pasando por momentos de dificultad, de temor, de ansiedad, frente a una situación que solo cada uno conoce, Señor. Yo te pido que puedas sentir que tú le respaldas, que tú estás delante de nosotros y que tú peleas nuestras batallas. Así como David salió a enfrentar a Goliat, confiando que tú ibas delante de él, hoy confiamos, Señor, que tú eres el que peleas por nosotros y nos das la victoria total. Bendigo tu vida y declaro que hoy tienes un día en victoria total en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana en nuestros 21 días de intimidad. Feliz día.